Germán Terch, él es periodista y eurodiputado de Vox. Germán, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué opinión le merece eso de que un partido que está en el gobierno, como es Podemos, no solo no condene, sino que aplauda e incluso fomente la violencia? Bueno, yo creo que han sido los dos partidos del gobierno los que han fomentado la violencia. Yo estuve en Vallecas y yo vi a todos los salvajes convocados por Podemos y por los comunistas, pero también vi el dispositivo que se había colocado y no es comprensible, no es aceptable lo que se hizo allí. Es decir, la distancia que había entre los agresores que habían ido a agredir y a disuadir a la gente de que entrara en la plaza para participar en el acto político, pues la distancia hasta la tribuna eran pocos metros. Eran 18 pasos, como os midió Santiago, y desde luego llegaba cualquier niño, llegaba con las piedras hasta la propia tribuna, por no hablar de todos aquellos expertos llegados de todos los barrios, que no vallecanos, muy pocos serían de allí. Desde luego había mucha gente de todas partes que se veía que eran especialistas en tirar esas piedras, especialistas en pegar a la policía, cómo asaltaron y cómo encajonaron y cómo golpearon a los policías. Está claro que no son vecinos, no son vecinos, eran expertos en estos avatares, en las palizas y en agresiones, en ese sentido. Si no hubo muertos el otro día en Vallecas, fue porque Dios no quiso. Y señor Terch, ¿cree usted que el ministro...? Porque pudo haberlos, perdona, pudo haberlos entre tanto entre los asistentes como entre la policía fácilmente. ¿Y cree usted, señor Terch, que el ministro Grande Marlaska tiene responsabilidad directa, una vez visto cuál fue el operativo policial desplegado con esa ocasión? A eso me estoy refiriendo. O sea, el señor Marlaska es directamente responsable de todo lo que sucedió allí y de todos los muertos que podía haber habido, lo hubiera sido directamente el señor Marlaska. El señor Marlaska lleva permitiendo los acosos, las agresiones y la violencia contra Vox desde el principio. Y contra todo aquel que no piense como su banda, como la banda del personaje más sectario quizá, y en este momento posiblemente más sórdido de todo ese gobierno, que no es poco. Y una pregunta, ¿cree usted que lo hace por estulticia o lo hace por perfidia? No, no, es perfidia, es maldad, es odio, es realmente... En el señor Marlaska yo creo que se reúnen una serie de factores que lo hacen especialmente dañino y especialmente volcado a hacer daño a los demás, a los que no son como él. Yo creo que ahí se juntan, ahí hay un perfil realmente, como digo, sórdido que le hace entrar en este tipo de actuaciones y en estas respuestas que tiene normalmente. Pero vamos, con Vox se ha visto, se ve cuando habla Santiago, se ve cuando habla Macarena Olona, se ve cuando habla Javier Ortega o cuando habla Iván o cuando habla Rocío Monasterio. Desde luego, con Vox no van a poder, ni van a intimidar a Vox como han intimidado a otros, ni van a lograr que con las amenazas y con ese tipo de insultos, descalificaciones, agresiones, piedras y lo que sea, no van a lograr que nosotros vayamos a firmar con ellos cositas como firma el Partido Popular hoy mismo, firmando ese acuerdo de la ley del menor que han hecho muy especial para ellos, mientras estamos esperando que investiguen esas violaciones, esa prostitución, esos abusos sexuales que se han cometido bajo la tutela del gobierno socialista y comunista en Baleares. Eso es lo que hay que hacer, no esa ley del menor hecha para mayor gloria de ese rompepianos que tiene por ahí el británico nacionalizado. No, que realmente investiguen qué ha pasado, que dimita la señora Oltra, que estuvo encubriendo a su ex marido con los abusos sexuales, con esas deplorables de la depravación de un personaje cometiendo esos abusos sexuales contra una niña permanentemente y después está presionando a la niña para asustar a la niña, para que la niña no declare, para que retire su declaración y su denuncia, etcétera, etcétera. Y en Baleares está pasando lo mismo y están votando en contra de que se aclaren los maltratos y los abusos a menores en Baleares, han votado en contra en Baleares, han votado en contra en el Parlamento Nacional y han tenido la cara dura y la infamia de irse a votar en contra en el Parlamento Europeo también para bloquear una investigación de todo esto. En fin, esas son las hipocresías de este gobierno delincuente que tenemos. Pero la violencia, como digo, es única y exclusivamente responsabilidad de los comunistas que la convocan con toda su patulea de filoetarras, golpistas, separatistas en las diferentes regiones donde nos encontramos con ellos, los comunistas que la convocan y los socialistas y el ministro del Interior que la permite y que la gestiona y que está utilizando la violencia para intimidar a la sociedad española. Don Germán Terch, eurodiputado de Vox, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los estocados. Un saludo. Hasta luego. Don Ricardo, usted estuvo también en la concentración de Vallecas. Cuéntenos qué es...